Música Acomode los muebles al carete, eso no es así, pero le da un toque bien fino, bien de encendido, un filicito ahí de noche con las lucecitas de navidad, no tiene precio. Salí del trabajo un poquitito temprano y aproveché y me fui de shopping, Christmas shopping y shopping de cumpleaños. Ya les dije que yo les tenía regalo principal de navidad, pero mi novia cumple más o menos para la misma fecha de navidad. Como que tengo que regalarle, no tengo, pero le regalo cumpleaños y navidad. Entonces, yo le pedí algo por internet, pero me huele a que no me va a llegar. Yo les dije, fuck it, si no me llega para navidad, ojalá me llegue a paso cumpleaños, si no me llegue a paso cumpleaños, lo cojo para mí. So, me fui para par de tiendas, no les voy a decir qué tiendas ni qué lugares. So, voy a poner par de lugares por si ella ve esto, coger la de pendeja y coger los de pendeja de ustedes, cabrón. ¿A dónde fuiste? ¿Qué le compraste? Pues, se enterarán el mismo día que ella. O el día después, porque los vlogs salen un día después. Ha sido un día exitoso, exitoso con cojones. Yo soy un desesperado, y cuando ya yo tengo los regalos, quiero decirle lo que es. Obviamente, no quiero decirle, quiero que ella se entere, que sea sorpresa, pero me desespero. Y estoy loco por darle los regalos ya, ¿me entiendes? En otras notas, lo que mi novia tenía de suma importancia, extremadamente importante, que es lo mismo, fue hoy, ya terminó, pasó, le fue cabrón, so, vamos a celebrar. Voy ahora a comprarle comida para llegar al apartamento. Creo que voy a coger un napsito, aquí estoy explotado, y después vamos a celebrar. No sé para dónde vamos. Hora de comer, saludable, me fui saludable. No es saludable. No es saludable. Pues acabamos de comer, estamos bien llenos, y creo que nos relajamos del jangueo. Se me olvidó documentar, pero estamos poniendo el background del seteo, una vez en bajita. Uh, se ve mejor en persona, pero deja que lo peinemos. Resultado final. Hola chicos, comenten abajo si les gustó la película. Review de la película es, a mí me gustó, estuvo bueno. Le doy un 7 de 10, pero esto es rating de película navideña, no rating de todas las películas, ¿me entiendes? Como que estuvo buena, y estoy comparando con el año pasado que vi varias películas de navidad y es como que, cabrón, esto está demasiado cringy en la palabra, me da de entera verla. Esta, pues, es como que, flow navideña, pero un poquito diferente la historia. So, estuvo buena. No es la mejor película, pero la pasas bien viéndola. So, creo que la recomiendo, pero bien poquitito. ¿Tú la recomiendas? No. ¿Cero? Sí. Cero. Bueno, a mitad. A mitad. Esto es 5 de 10. Uh-huh. Ok. Ahora, a dar deo. Esto es lo nuevo ahora. Bueno, no lo nuevo, pero si son nuevos, estamos dándole. Do rock. Doctor. Bye. Bye.